hola mis santos y amados hermanitos acá estamos unidos nuevamente en un instante santo, pleno y maravilloso con mi amada Nuria junto con mi mente para que esta entrevista sea maravillosa, sea como lo que espero y deseo para que podamos compartir con esta santa hermanita toda su experiencia toda su vivencia y también el agradecimiento que le vamos a dar porque ella junto a su compañero, el hermano Rafael Carvajal han sido quienes nos han llevado a Barcelona realmente han armado todo ese camino que nosotros no nos enterábamos bien de lo que era esperar que todo saliera como el Espíritu Santo quisiera y aprender en el camino todo lo que se aprende saber cómo llega a los hermanitos quién se inscribe todo eso que uno al principio no sabe cómo cómo va a ser pero que siempre el Espíritu lo prepara primero les tengo que decir que ella es mi princesa este es así muy serena muy tranquila se expresa este lo justo y lo necesario este acá se va a expresar más porque ya tiene mucho mucha de vivencia de estar en internet la verdad vive metida creo que todo el tiempo así este pero se expresaba como me tocó en la mesa con el maestro se expresaba con sus ojos y con su cara y ahí aprendí este cómo se puede decir muchas cosas también con la cara así que encantados de estar en este momento con Nuria Calaf ¿no? ¿qué más? Montserrat Montserrat este suena ¿cómo que suena? soy en catalán son tres pueblos de Cataluña eso ella no se contenta con uno solo no si hay que pedir hay que pedir varios bueno y entonces bendecidas nos sentimos y dejamos que la hermanita se exprese como lo desee que susurre el Espíritu Santo aquí en nuestro oído que nos santifique que nos unifique y que nos haga sacar lo mejor de cualquiera de las dos en este instante santo del Espíritu Santo bendecido expansivo y maravilloso amén amén vamos Nuria aquí te dejamos que te exprese ¿cómo fue tu experiencia? pues cuando me has invitado a la entrevista digo claro todo esto ¿dónde empieza? eso ¿dónde empieza? ¿cómo llegamos a organizar una maestría? y claro esto empieza en una invitación de Jackie de de entrar a la escuela EPE o sea de ahí empieza todo creo que fue la tercera la tercera edición de la de la formación de EPE que somos invitados y y decimos que sí a aprender esta técnica y a sanar nuestra mente que de hecho eso es lo que es la escuela ¿no? y y de allí empezó Mila que quería venir a a España y aquí nos dice ¿queréis organizarlo? bueno no sé ¿no? no hemos organizado nunca nada bueno ¿no? pues pues ¿por qué no? y en un momento dado y aquí dice no no tenemos que ir nosotras tiene que ir primero Ignacio y entonces se lo comenta Ignacio y Ignacio claro Ignacio nunca deja que se organice una maestría si no has hecho una maestría con él pero como si habíamos estado con Mila pues confió en en nosotros ¿no? y con el amor de Jackie que que nos ama y y que le dijo que sí que podía confiar seguramente y bueno de ahí pues dijimos vale pues si tiene que ser Ignacio pues 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 adelante ¿no? o sea yo Ignacio lo había escuchado en algún vídeo pero tampoco es que lo siguiese excesivamente ¿no? pero bueno tenía que ser Ignacio pues pues perfecto ¿no? y bueno a partir de ahí yo he estado más como acompañante la voz cantante o sea quien ha estado más en la organización ha sido Rafa ¿no? he tenido más contacto con la gente y yo es como hasta que no he llegado al encuentro pues he estado como más de de lado de afuera de apoyo de apoyo y bueno y y la verdad es que ha sido una experiencia gratificante en el sentido de que ha sido como muy pacífica toda ¿no? es como no no he tenido una sensación de súper euforia ni una sensación de de súper depresión y no es como ha sido todo muy muy light sí ¿no? muy como en una línea claro como en una línea una misma línea sí sí o sea yo hago esta reflexión en comparación es verdad que no había organizado nunca nada pero pero sí que cuando yo iba a retiros de otros maestros pues era como muchas ganas de ir y luego una depresión cuando me venía en plan ya se acababa hago esto y ahora qué ¿no? era como como si me faltara algo después ¿no? y en este caso no ha sido así ¿no? ha sido como vale hay que hacer esto pues vamos para allá ¿no? vamos y pasito a pasito y pasito a pasito y emoción sí ¿no? yo creo que estaba emocionada y claro que que había una parte de ostras a ver qué va a pasar a ver si la gente va a venir a ver si no a ver ¿no? o sea las dudas han estado en el camino el miedo a que nos salga bien ha estado en el camino pero era como que algo había ahí ¿no? de venga vámonos venga vámonos ¿no? venga vámonos y es verdad que Ignacio también da seguridad sí vas tiene las ideas muy claras o sea si hay algo que no es lo que él ha dicho lo dice ¿no? o sea vamos preparando algo y no es exactamente lo que él ha dicho también te lo puede decir ¿no? pero siempre con ese esa seguridad y esa confianza y ese amor ¿no? claro de entrada dices voy a organizar algo al maestro Ignacio ¿no? pero luego empiezas a hablar con él y dices bueno pues es como Susana o como cualquier otro hermanito tenemos todo ¿no? como la guía principal con él pero a la misma vez la cercanía de que tú te puedes decir absolutamente lo que sea que él lo desmonta y te sigue tratando de la misma forma de la misma manera puede tener las dos cosas ¿no? la contención que necesitas en un momento donde te enfrenta a lo que tú ni siquiera querías ni decir ni ver ni hacer y luego te sostiene porque el sostenimiento también es muy importante que sostenerte y que tú sabes mi santa hermana que bueno que eso lo tienes que hacer porque él ya te desmontó toda la película que tú te habías hecho la colocó en el lugar que correspondía te dijo dónde estaba el error y después te contiene porque si no no llegarías a buen resultado que es una de las cosas que experimentaba cuando tú vives el resultado y dices esto que pensé que no se podía hacer que era lo peor que me podía suceder que me iba a morir mañana y ahora la liberación que me ha dado y la liberación que le ha dado a quien yo le debía mis explicaciones entonces eso es maravilloso en un día maravilloso continúa y bueno la verdad es que en el momento en que fuimos al convento y empezasteis a llegar era como si os conociera de toda la vida ¿no? era esa sensación de hola bienvenido pero uy es como si ya te ya te hubiese encontrado en otro instante en otro instante exacto entonces era como hola hola ¿no? empezamos empezamos ¿no? y formamos el grupo y por eso la sensación también cuando nos fuimos no fue de una pérdida ¿no? no es como me desprendo de algo que no era no es que son mis hermanos de camino que ya los tenía los los he tenido en una semana muy intensa y los tendré toda la vida para siempre para siempre exactamente porque están en mí ¿no? y porque han sido elegidos porque nosotros somos elegidos como grupo nosotros no nos damos cuenta pero somos elegidos como grupo somos las mismas mentes que tienen determinadas situaciones que se van uniendo nosotros no nos damos cuenta casi en el viaje porque el viaje es tan intenso pero después nos damos cuenta que sí que teníamos mucha resonancia de los unos con los otros es más nos ponían en espacios parecidos y unas veces estábamos en espacios parecidos otras veces con las con las mismas uniones que te quedas ¿sabes? aunque tus hermanos son todos porque yo viví la vivencia del amor puro pero tú sabes la resonancia que tienes más a veces por una afinidad que ni siquiera te das cuenta de dónde viene ni sabes qué pero proviene del Espíritu Santo y eso es maravilloso sí 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 y bueno durante la semana pues claro siempre hay temas organizativos las monjitas del convento que también iban poniendo sus órdenes y dices bueno ok yo estoy aquí yo soy el organizador por lo tanto tengo que dar la cara ¿no? y es una de las cosas que el tema de estar en medio pues no es fácil no es fácil sí pero ella tiene una forma especial como que ella no muestra ninguna clase de de sentimiento que vaya en oposición es como si dijera siempre como si dale gracias Padre Santo así así es así vamos y si así no es no vamos entonces todo se resolvía por esta forma de ser también sí 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 bueno o sea para mí la experiencia es que no sabría qué palabra ponerle ¿no? pero agradable pacífica emocionante de unión ¿no? de unión todos esos obstáculos que podían haber allí de no puedo no sé me da miedo el dinero me da miedo la organización ¿no? o sea todas esas cosas que están ahí y que bueno que puedes que poco a poquito vas mirándolo de otra manera ¿no? de hecho cualquier circunstancia de tu vida es eso ¿no? es para poder verlo de otra manera y la maestría no es otra cosa exactamente es lo mismo estar ahí que estar con una reunión familiar que estar en el trabajo que estar en la playa ¿no? la historia es qué es lo que yo estoy dispuesta a aprender de eso ¿no? y sí que es verdad que en estos encuentros en maestrías en retiros en cuando nos unimos en la escuela ¿no? o sea para mí son lugares donde la predisposición a sanación o sea es como que ya voy con esa predisposición y por lo tanto sí que hay como esos saltos cuánticos ¿no? porque estás más dispuesto a soltar estás más atento porque el propósito es ese desde que entras ¿no? en cambio parece que en el día a día pues hay varios propósitos ¿no? y te vas entiendo un poco más ¿no? por eso parece que en esos lugares en estas maestrías en estos encuentros pues siempre hay una sanación más profunda más que te llega aparte tú no solo te sanas tu situación sino te sanas en las situaciones de los hermanos porque a veces es clavado tu caso el caso que está expresando el hermano o sea tú te estás sanando junto con él y haces todo junto con él todo lo que dices le pones otros nombres porque normalmente tienen otros nombres ¿no? en el mundo de las ilusiones a todos le ponemos nombre y propósito pero es una sanación ¿no? por ejemplo esto esto que que me pasó que la reunión quedó para el día de mañana esto yo lo sané en la escuela EPE fue no ver y no sentir y lo tenía tenía ocho años y yo no sabía resolver ningún tipo de esta situación y yo una de las cosas que sané en la escuela EPE fue eso y eso yo he quedado muy pero muy agradecida porque fue una sanación completa yo me di cuenta del cambio trascendental que hizo fue como si te abrieran los ojos y te soltaran los oídos entonces todo lo que antes no te entraban yo no podía razonar antes por más que me explicara una persona ¿entiendes? tú me decías pon aquí pon allá y yo así diciendo no ay sí ella dice que es muy fácil y siempre le decía es muy fácil no hasta que no sanas la deuda que tienes de perdón y esa deuda era con mi padre y con mi madre que siempre son los favoritos parece en el sorteo son los favoritos y eso lo debo a eso también a la escuela EPE en el tiempo yo estuve los tres meses pero no estuve todo el tiempo presente luego los di por diferido y yo me sané de tres causas profundamente que me sirvieron como de salida a muchísimas cosas y estoy agradecida las escuelas son maravillosas para la sanación de la mente y Mila es una excelente maestra este porque es una excelente y ya y ya aquí una hermosísima compañera una hermosa compañera total agradecimiento total agradecimiento con todo mi corazón mi santa pana pero sigamos nuestra experiencia que yo hice una acotación porque hay que poner lo que es de Dios y lo de Dios y lo que es al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios y esto era de Dios vale claro y la maestría también es muy práctica uff no es como claro estás ahí todo el rato haciendo psicoterapia todo el rato haciendo la constelación haciendo un ejercicio abriéndote haciendo la psicoterapia no tuya te tocan cinco hermanos y su hermano tiene seis psicoterapias alrededor para hacer cuando vas te salen los pajaritos solo porque el Espíritu Santo vuela creo que en las mesas que no quiere decir que no tengamos que lidiar con nosotros mismos y con todo lo que encontramos porque nosotros vamos encontrando y en el cerrón vaya que se encuentra vaya que se encuentra dice ¿dónde uno guarda tanta cosa? ¿dónde uno guarda tanta cosa? yo la necesitaba vivir Nuria porque era como si yo ya estuviera viviendo entrevistando y yo me sentía como hambrienta de una cosa que recibía continuamente pero hambrienta totalmente hambrienta de vivir esa experiencia y poderla contar desde mi punto de vista desde mi vivencia propia y desde lo que aprendí desde el agradecimiento y desde la gratitud también porque todo es gratitud que el hermano se dé a nosotros como se da que viaje por el mundo como se da que todos nos estemos sanando con el maestro y que las escuelas que hay lo representen también y todo el trabajo que hay de miles de hermanos que uno no conoce por toda la tierra con la psicoterapia porque en realidad la psicoterapia es la que nos abrió el camino la base es el curso es principal sigue siendo todos los tiempos todos los días es que todos los días encuentras una cosa nueva una cosa más maravillosa parece que Dios habla más claro y no es más clara naturalmente de nosotros pero luego la psicoterapia abrió una sabe de felicidad tanto la que te haces personalmente como la que ofreces al otro y empiezas a sentir que ella cada vez saca cosas que tú dices pero ¿dónde pude haber concebido un plan tan macabro a veces? porque lo hiciste tan justo tan adecuado lataste los hilos le pusiste para que se viera como se tenía que ver y para que te lo llevaras por delante muchas veces y la psicoterapia no te permite eso porque te trae el Espíritu Santo enseguida que tú invocas no hay modo sí la verdad es que la técnica la conocía o sea ya la había conocido hace tiempo escuchando vídeos de Ignacio luego como José Luis y Sebas ¿no? y estaba ahí y estaba que yo sabía que era mi camino pero era ahora el momento ¿no? sí todos tenemos un momento claro sí ya había hecho psicoterapia pero no claro yo creo que aún había mucho de mí ¿no? entonces la base de la psicoterapia es que no haya de ti que permitas al Espíritu obrar a través de ti ¿no? y claro ahora es que es un gozo hacer psicoterapias ¿no? o sea es como me pongo delante de alguien y es como wow ha pasado una hora y no me he dado ni cuenta ¿no? exacto estás ahí pues al servicio y entonces claro es un gozo ¿no? el hecho de cuando llega un milagro y dices wow y no siempre con con psicoterapia ¿no? en los grupos te puede hablar una persona y te sí igual pues te cuenta algo es que eres no me llegó una imagen pam llévate esta imagen esto es lo que es ¿no? o sea no no intentes buscar no es esa no porque muchas personas dicen no, no pero me vino algo pero no no, no, no eso, eso, eso eso, eso tiremos de ese hilo finito que de ahí sale todo sí en una psicoterapia es fácil pero a veces estás conversando con alguien ¿no? y te cuenta algo y dices que me acuerdo de no sé qué y dices no, deja o sea pide este recuerdo porque este sería importante exactamente porque el espíritu está obrando continuamente no solo en los psicoterapeutas no, no entonces ahí llega el mensaje y una vez llegado pues claro puedes procesarlo o no aquí está la suerte de conocer la psicoterapia o un curso de milagros que es psicoterapia o sea el curso de milagros es psicoterapia es psicoterapia pura la verdad pura y dura porque a veces a veces te arranca una situación te la arranca de abajo y te dice ¿dónde no leí esto? por tantas veces que lo he pasado por delante y hoy lo entiendo tan clarito que me parece imposible ¿no? por eso a veces Kenneth que es maravilloso este te deja pero así perpleja como te explica las cosas ¿no? este y te pone la realidad la realidad así tú no tienes forma de hacer otra cosa Núria claro para mí bueno Kenneth como ya sabes es un gran maestro para mí ¿no? o sea no paro de leer a Kenneth y compartir cosas de Kenneth porque me ha abierto mucha comprensión ¿no? pero una de las cosas que me ayudó más es cuando en algún momento leí que o sea que repetimos las mismas historias ¿no? pero es como que cada vez es una capa ¿no? es como parece que es la misma historia pero no es la misma historia es porque estás en otro ¿no? es como ahí hay otra cosa que ya puedes soltar por eso vuelve ¿no? porque ya estás preparado para soltar esa misma historia ¿no? esa misma te dio te dio otra vista sí te dio otra lista a mí me 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 nada mucho con eso ¿no? de ostras otra vez Nuria si llevas un monedín de años estudiando un curso de milagros y sigues con esta historia y sigues con esta historia ¿no? y cuando leí eso pensé parece lo mismo pero no es exactamente lo mismo hay una capa más claro, ahí está yo pienso que es como la mala decisión de la raíz y después sobre esa mala decisión empiezan a salir todas las demás que tomas y entonces tú vas sacando de a poquito lo que vas encontrando al principio es en la superficie pero cuanto más te acercas a la raíz, más profundo va pero es porque claro, una decisión mal tomada, ya dijo que tu creencia fuese así, sobre esa creencia después todo fue equivocado y volvemos a la misma situación muchas veces a los padres, ¿cuántas veces en el día volvemos? bueno, claro es que una vez has entendido que primero solo hay un error que es la separación una vez sabes que esto es el único error y que en esta experiencia vida está proyectado entre tu padre y tu madre porque son quienes te dan la vida a partir de ahí todos los juicios que has hecho a ellos son los que vas repitiendo por eso siempre llegamos al mismo lugar porque es como el primer juicio que hiciste una vez dijiste sí a experimentarte en este plano claro y la vives de distinta manera pero se proyecta en varias áreas claro ¿no? entonces tú te sientes interrumpida un poquito en esto interrumpida un poquito en lo otro interrumpida y no sabes por eso es que se pregunta ¿por qué tropezar con la misma piedra? ¿no? no es la misma exactamente en el curso del milagro no es la misma es una parte diferente de la misma situación pero mirado desde otro ángulo donde tomé otra decisión equivocada sobre la misma situación total es un movimiento que se hace interno ¿no? y la maestría la maestría ya me empezó a deshojar como las margaritas ¿no? de las cosas más pesadas de las tres primeras cosas más pesadas más todo lo que te sana con los hermanitos ¿no? cuando tú haces porque algunas fueron enfrente de casi de casi todos los hermanitos este pero te va sacando ese peso pesado que no te hubieras ni animado porque te voy a decir una cosa tú dices algo y te arrepientes y piensas que tú lo dijiste no el Espíritu Santo habló por ti y lo sacó porque de otra manera lo hubiera sacado afuera ¿vale? y eso estaba obstruyendo no tu camino solo sino el de otra persona a la que tú dices amar tanto entonces ¿pero por qué? porque en el fondo esa culpa te ha perseguido durante todos esos años te parece que el telón se va a caer se va a destrozar se va a no sé un incendio no sé todo lo que va a suceder y después te das cuenta que qué alivio no sucedió nada todo es perfecto puedes hacer todavía un trabajo de aceptación y abrirle el camino y no sentir que las lágrimas de culpa te pertenecen a ti porque el otro llora de alguna forma porque tú no has querido develar algo y eso es maravilloso eso no se paga con nada con nada con nada no claro y toda esta parte nos la ofrece las constelaciones ¿no? la constelación claro allí el hecho de usar el cuerpo como un medio de comunicación es bueno las constelaciones ya llegaron a mi vida también hace muchos años ¿no? pero claro yo asistía a constelaciones y me constelaron y todo ¿no? pero claro yo allí me quedé culpando pues a mi mamá ¿no? o sea fue tu culpa y ahí se quedó ¿no? y yo creo que que sí que vi cosas pero aumentaron la culpa claro porque porque ¿qué falta mi santita? faltaba la expiación la expiación por algo le dijo todo por algo Rosa María dijo Ignacio hagas lo que hagas todo lo que hagas llévalo a la expiación porque si no no queda disuelto y deshecho queda como el reconocimiento inclusive la constelación a veces te sacan a esta persona que tú estás creyendo culpable y después viene otra atrás ¿entiendes? porque a veces por lo general hay otra atrás todavía si me sacan este que parece que en apariencia también hay otra atrás a la que culpo aún más ¿no? y esta me sirve de modo para llamarme la atención para el perdón que necesito ¿no? la constelación tiene una forma también de ver las cosas maravillosas y te enseña muchísimo ¿no? los gestos la forma todo todo mi santa hermana todo todo sí y claro vivenciarlo ¿no? el hecho de en la maestría pues poner tu cuerpo a la disposición del espíritu y hacer el papel que corresponda en esa en esa constelación pues claro ¿no? también tiene un poder importante porque te das cuenta pues eso ¿no? que lo que estás sintiendo lo que estás no no concuerda con el personaje Nuria ¿no? y dices ostras es que esto no es mío es del que estoy representando ¿no? que es la base de la constelación claro exactamente hay que hacer a un lado para que lo que sientan no sea del personaje sino que sea del que estoy sintiendo de esa energía de ese campo morfogenético morfogenético eso este y aparte porque por ejemplo una de las sanaciones también de mi maestría fue ese acuerdo que yo hice con 22 años este y y fue con mi primer cuñado que era mi amigo del alma y que se murió y yo estaba más muerta que viva yo siempre digo una lápida me sacaron de arriba yo era esta inclusive muchas veces seria este a la maestría fui de otra manera pero porque fui preparada por tantos hermanos que me llevaron de la mano en la propia experiencia porque yo quería vivenciarlo y porque yo hice una relación santa con todos los hermanitos aparte yo lo decía hermano yo hice la alegría de la huerta estaba ahí claro porque yo le decía yo hice como diciendo no se mate en tener ningún sentimiento pormigo porque yo no voy a responder pero yo sentía ese amor tan profundo no importaba quien fuera ni lo que pareciera ni lo que nada porque no parecía nada más que mi santo hermano y estábamos unidos porque el espíritu así lo quiso y porque pudimos llegar todos de esa manera a la sanación de nuestra mente esa fue otra de las sanaciones pero maravillosas que yo hice y otra fue con los hermanitos de mi hernia yato yo ya no me podía ni siquiera atar los zapatos ni nada porque la hernia no me lo permitía cuando hicieron una constelación la hernia me estaba así ahogada por eso que ya no me dejaban permitir y ahí salió mi santo si te digo bien me habré sanado muy bien porque no me acuerdo bien de cuál era la causa porque yo ya sé que cuando te olvidas la causa es porque se quedó bien bien sanado de las otras me acuerdo todavía debes quedar a la lista para sanar pero de esa no me acuerdo que fue yo solo sé que después yo me empecé a agachar me empecé a hacer todo como correspondía y empecé a sentir que no me asfixiaba y que me había alargado de alguna forma mi santa hermana pero esa fue otra y los hermanos lo estaban ahorcando y eso me estaba ahorcando o sea que yo en algún momento iría al ambulatorio porque de lo que nos salvamos de una experiencia amarga pero yo ya lo llevaba en mi mente para la sanación porque yo decía no tú sabes que nosotros solo nos enfermamos por los pensamientos no hay otra cosa por lo que nosotros acusamos o juzgamos por lo que entonces yo decía no esto se tiene que sanar porque yo ya veía que ya no me estaba dando vida y otra cosa que también sané fue antes en una psicoterapia acá en mi casa en una autopsicoterapia yo le tenía terror a los trenes yo pensaba que debía ir al tren y yo decía ya me quería bajar creo que estaba subiendo y decía no bájenme y mira todo por el Espíritu Santo me subía en la valija me bajaba en la valija porque yo no podía que yo era como una mole que había puesto pesaba los 23 kilos que yo no podía ni eso no no me no tuve que tomar este medicación ninguna y cuando volví que fue todavía aún más maravilloso fíjate la duda que hacemos yo vine trabajando con el Espíritu Santo porque el hermano le habló tanto del Espíritu Santo tanto del Espíritu Santo que yo quería hacer un acuerdo con el Espíritu Santo le dije yo me parece que no estoy tan de acuerdo con el Espíritu Santo porque yo no lo nombro tanto como el hermano bueno y entonces empecé a ver como yo por un lado le quería dar y por el otro armaba mi plan le quería tres horas el viaje las tres horas de repente en un momento me quiero poner cuarto cuarto de hace pan me quise poner el Espíritu Santo me lo hice sacar para afuera porque yo le había entregado para que te des cuenta como nosotros queremos maniabrar aún una causa y lo tuve que sacar para afuera y de de Madrid a Málaga hice la reconciliación con el Espíritu Santo y ahí me quedé empecé a entender todo ya era para todo mi santa hermana yo voy al baño vengo hago voy todo con el Espíritu Santo estoy todo el tiempo hablando todo el tiempo pidiendo lo que hice ahí voy a la expiación ahí voy y así de repente hasta la comida padre que todo me quede de la manera adecuada que tenga paciencia este Nuria que tenga más amor que tenga más capacidad de entendimiento que me ofrezca más a Dios y que sepa amar de la manera correcta y si algo veo que de alguna manera no me gusta yo digo es mío es mío curalo tú porque es tuyo es tuyo en algún momento habrás dicho exactamente eso y ahora te duele claro porque te llama el perdón nada más bueno prosiga mi hermosa princesa prosiga sí de hecho esa es la magia de la responsabilidad el hacerte responsable de lo que estás pensando es la llave de la sanación claro si yo si sigo culpando me pierdo me pierdo en el escenario entonces no no seré capaz de soltar esa culpa ni seré capaz de ver que está en mí entonces el hecho de hacerme responsable es la es la es como el inicio de esa cadena de expiación porque primero me hago responsable me doy cuenta de que lo que estoy viendo ahí no está ahí sino que está en mí y a partir de ahí pues a buscar con el espíritu donde yo me hice ese acuerdo ese juicio ese para poder estar viviendo ahora esto que estoy viviendo entonces claro la responsabilidad es la llave la llave de bueno de ese cambio de ese cambio de mirada de ya no mirar hacia afuera sino mirar hacia adentro y claro que en mi día a día pues pues me distraigo y sigo a veces pues pues pensando que el otro no tiene la culpa pero es como que ahora que te das cuenta ya sabes que hay que hacer puedes seguir teniendo queriendo tener la razón y seguir sufriendo o tomar la responsabilidad de que has elegido equivocadamente y Espíritu Santo ayúdame y te ayuda te ayuda cuando te hace responsable te ayuda porque la parte fundamental entre lo que comenzamos en la psicoterapia de invocar de saber que tenemos que perdonar no importa que y de ir a la cantaleta y luego de escuchar la cantaleta nuestra para rebobinar lo que nos hemos contado y cantado este es cuando empezamos a decir a quien lo quiero perdonar a quien a quien lo quiero soltar realmente este y luego lo más maravilloso cuando se trae el milagro del Espíritu Santo que saca con la pincita esa justito la pieza que nos hace falta este hacernos responsables si te lo hice si te robé este porque se lo hicimos con una intención este con una intención y a la fuerza si digo si a la fuerza con que te lo hice y se lo hago con esa fuerza este me quiero vengar del otro si es que lo puedo asesinar lo asesinaría lo que pasa que yo soy incapaz como dicen muchos yo soy incapaz yo no sé lo que soy capaz mi santa hermana no lo sé en este mundo de las situaciones no sabemos lo que hace muchos años en un vídeo el hermano dijo acá en este mundo todo puede ser todo porque todo puede suceder porque estamos vivimos en modo equivocado realmente ilusorio igual yo personaje Nuria no cogería una pistola y mataría a alguien porque mi personaje no igual si como el mío no 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 ni siquiera podría hacer eso pero que lo he pensado sí claro y el sentimiento claro es lo mismo que el arma en el fondo porque matarlo lo quise matar solamente que no fue físicamente como yo creo pero en pensamiento lo quise no pensar más de esa manera pienso acá pienso solo yo no y otra cosa que el curso te dice que no tienes más remedio que yo me lo digo mucho Susana afuera no hay nadie afuera no hay nadie o te haces responsable o te haces responsable no te queda otra este así que te queda hacerte responsable y aparte tú sabes que si te haces responsable este ya todo mejora todo se pone en calma tú vuelves a ser tú porque mientras que estás con aquello estás como a medias contigo y qué necesidad de andar a medias si puedes andar siendo el hijo de Dios inocente tendríamos que recordar tendríamos que tener un casé que dijera eres el hijo de Dios inocente este todo el tiempo para que nosotros realmente sintiéramos que lo somos porque acá todavía manejamos mucho la culpa ¿no? mucho bueno salimos de eso ¿no? o sea esta experiencia sale de ahí la separación es la culpa del abandono de Dios de lo que nosotros creímos ¿no? abandonar a Dios claro lo sentimos porque no quisimos que él realmente como no nos dio algo ya fue suficiente para cerrar la puerta del cielo y ahora mira si no fuera por la expiación no entraríamos de vuelta al cielo porque con el perdón y la expiación allí la cerramos le dijimos ahí te dejamos y en este mundo no quiero que mandes porque no, no mandas tan bien te quieres el superior y no me sirve así y todo lo que no necesitamos a Dios mi santo si no fuera por Jesús que va de la mano con nosotros si no fuera por el Espíritu Santo las veces que te habla tanto el Cristo y que te dice ahí y no tienes modo porque una cosa mira Nuria que he aprendido que esto fue después de la maestría fue si tú haces exactamente lo que el Espíritu te dice como te lo dice tú empiezas a descubrir que todo sale perfecto porque yo voy y le entrego una situación yo le entregué una situación al Padre no sabía cómo tenía solución o no pero él me susurró qué hacer y luego de que yo lo hice salió todo perfecto y yo decía ¿y dónde estaba la dificultad? solo cuando tú le escuchas perfectamente lo que te dice y haces exactamente como te lo dice dije ah no esta receta es inmaculada sí yo lo utilizo mucho cuando me parece que no puedo llegar a hacer todo lo que tengo que hacer entonces digo el tiempo es del Espíritu y llego a hacerlo todo sí pero viste porque si no hay una vocecita que te habla que te está diciendo vas atrasada mira que tienes que hacer para ensordecerte y hacerte que no puedas es como ahora cuando recién había esa dificultad lo antiguo la que no estaba sana si hubiese derrotado te hubiera dicho mira Nuria no sé qué hacer ni nada y cómo es por eso nosotros somos bendecidos a través de todas las sanaciones que tenemos provengan del lugar que provengan sea de donde sea un hermano que te invita con el Espíritu Santo y que te ayudes bendecido para el resto de su vida porque te ayudó te dio la mano para llegar al cielo porque te dio la llave de tu propia bendición que después tú puedas moverte en un medio como este que es el más preciso la que era negada en absoluto y que solo así lo pude descubrir porque yo hasta en la escuela a veces no podía entrar primero el código ni te cuento el ID ni hablar yo era como por poco estaba allá desde el principio y antes del principio y no entraba allá parecía llorar la última claro porque y taca 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 nada 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 funcionaba es que tenemos una vuelta que tenemos una causa ella hace de las suyas todo el tiempo todo lo que quiere claro es que está todo el tiempo porque es la llamada a despertar sí claro es como hey despierta mira otra oportunidad venga otra oportunidad otra oportunidad claro no y la última que fue la que después hice la sanación no pude entrar directamente ya directamente no pude ni llamar a los bomberos ni nada a mis santa hermana porque no podía entrar entonces dije bueno habrá que sanar esto porque si no sanamos esto y entonces la primer la primera vez que me llamaron a ay yo 10 no solo me sané yo se sanaron muchos hermanitos que tenían las mismas o sea hacemos diferentes contratos no vamos a suponer pero o acuerdos acuerdos son la palabra pero todos resonaban no todos somos muy didácticos con esto pero el espíritu sí te lo da después te da una como puedes andar libremente de lo que tú no quisiste ni oír ni ver al tener esa máscara sacada tú te puedes mover y eso es un agradecimiento total eso se lo debo a la escuela de Perla la verdad sinceramente y ahora me sirve para utilizarlo para el resto así que bendito sea la hermana Mila y todos los hermanitos porque en realidad me la hizo una hermanita de Patricia maravillosa también con un amor con una generosidad todos nos estábamos sanando y eso es lo maravilloso mi santa maravilloso sí es como hay muchas es como que la conciencia está como ansiosa de despertar cada vez hay como más mentes dispuestas a mirar de otra manera y para mí esto es allanar el camino para todos entonces yo por ejemplo cuando veo gente que igual hace medio año que está con el curso y llega a comprensiones que igual a mí me ha costado siete años y yo digo claro es que compartimos la misma mente entonces una vez comprendido tú ya lo puedes comprender claro porque la misma claro y aparte porque vamos muy adelantados todas las mentes son muchas ahora este despertar está llegando a muchos de diferentes maneras hay muchas inclusive cosas que no son del curso pero que tienen un sentir en el curso que nosotros le encontramos la parte películas que nos llevan es que es un movimiento tan grande que tú sientes el amor de otra manera pero el amor que es de Dios porque el que es tuyo siempre todavía tiene todo ese tipo de cosas que tú le vas sacando y que vas entregando porque yo he entregando de cualquier manera a mí muchos hermanos me decían hermana en ese momento en ese momento que se presentó porque es cierto porque el otro día una amiga me dijo así yo dije ay hermano usted entregue rápidamente dice sí hace dos semanas que estoy buscando una causa que me llegó pero al decir voy a terminar esto es que el ego la espera y ya se la borra de la cabeza le dije yo le digo pero pídaselo al espíritu que le llegará puede que demore un poquito porque sería le dije yo importante por lo que se está negando así que siga usted siga pidiendo que le llegara porque ella decía solo por decir voy a terminar esto le dije no yo ya aprendí no voy a terminar nada primero Dios y todas las demás cosas miren los platos los lavo y siempre tengo mi casa limpita pero no de la misma manera no ahora primero las cosas de Dios y después bueno en ese tiempo arreglar mi casa y tener todo en orden porque como el desorden no lo soporto este yo o sea tuve que pedirle mucha ayuda a Dios yo era de las que me levantaba Nuria que estaba estudiando aquí y me levantaba porque tenía que ir a hacer algo ¿entendés? eso era no podía ay yo tuve que pedir tanto para eso y ahora soy dueña y señora de lo que quiero hacer primero a Dios y después el gobierno de mi mente ¿no? ahí está el hermano dice así el hermano dice bueno no puedes ser soberano de tu mente porque estamos en el mundo de la institución pero yo todo lo que le voy entregando él lo va santificando y me lo va corrigiendo entonces de aquella manía que tenía que todo estaba sucio siempre pasé a limpiar pero en un tiempo récord y el resto a estudiar porque no me alcanza el tiempo para estudiar Nuria no me alcanza todo el mundo manda cosas y si quiero leerlo todo no puedo y si quiero meter toda esa información tampoco puedo porque tampoco soy una niña como tú que tienes toda la vida tú imagínate con la edad que tienes la belleza de alma que tienes de ser de ser porque tú eres un espíritu el espíritu de Dios este todo lo que tienes para dar y cómo te vas a formar en esta en esta belleza y con el compañero que tienes porque hay una cosa que veía este que no es que vivimos directamente no me voy a creer que todo es como no pero es un hermoso compañero porque es un compañero de viaje mi santa hermana ¿sabes lo que te ahorras ahí? uff es un compañero de viaje ya lo que o sea el compañero de viaje las sombras las seguimos viendo no ni hablar mis sombras en él y él ve sus sombras en mí claro por eso estamos juntos ahí está pero tú no claro pero la capacidad de perdón ahí es donde no no es verdad que en esa conciencia pues bueno vamos caminando y claro que se va sanando y lo que hace 10 años no es ahora claro pero yo te hablo del compañero de viaje que no tienes oponente a las cosas que vas a hacer con respecto al curso ¿entiendes? porque él está tan involucrado contigo de las sombras evidentemente si la pareja es la que me lleva al cielo te imaginarás porque siempre con el que convivimos te crees que no tengo un esposo dentro de mi casa y a veces tengo que darme cuenta que lo que él me dice es tal cual como yo lo describí la otra vuelta me dijo mira como me dijo me dijo dijo no a veces no me dicen nada pero me pones unas caras que basta y al cance yo tuve que ir a pedir perdón porque no es lo que estaba diciendo y después tuve que pedir disculpas yo siempre le digo perdón porque me falta mucho todavía para llegar a lo que Dios quiere pero lo intento lo intento todas las veces pero te quiero siempre le digo pero te quiero porque lo quiero de verdad es mi compañero de viaje y él me llevará al cielo y lo que tenga que vivir aquí lo quiero terminar con él porque ha sido muy buen compañero de viaje muy bueno la verdad que sí y todos lo son lo que pasa es que no pueden dejar de proyectar nuestras sombras como tú dijiste eso es inevitable sino no habría sanación si viviéramos en un idilio te imaginarás todo romántico no es que habría que explotar algún globito porque tanto amor de este fantasía loca estaríamos en otro en otro estar de la mente exactamente y todavía nos falta todavía vemos en el otro mi sombra lo que yo todavía me falta perdonar y que el otro tiene pero mira sabes lo que yo me quedé que a mí yo amé del hermano Rafael como tú estabas con el grupo de Julián ustedes eran las últimas las últimas y el hermano se sentaba en un sillón a esperar su compañera de viaje y él esperaba y a veces estaba cansado tengo ganas creo que tenía ganas de irse también pero lo rodeábamos ahí lo agarrábamos un poco dentro del horario que pedíamos pero él te esperaba y esperar también es un acto de amor esperar que el otro haga un trabajo es un acto de amor y es un acto de amor del hermano contigo porque a mí me gusta o yo como me siento esperada tal vez pude reconocer algo que tengo que siempre se me espera y se me pone en un lugar especial lo que sea especial en el sentido sin el especialismo especial de que por cariño la espero por cariño la acompaño por cariño por ese cariño que se tiene y porque se aprende también porque ustedes comunicándose también aprenden no me van a decir hermanitos que no seas así porque a veces hay un caso en especial y uno se queda uno dice mira esto que salió la hermanita y vos te decís pero no porque salió ni por jugar no decir que increíble esto que también a veces pensado o que tal vez he dicho y eso es sanación mi santa hermana bueno Nuria hablando no sé si tanto tú pero yo espero que el Espíritu Santo no me cancele la boca no fue esa mi intención vale este pero yo ahora quiero que le digas a los hermanitos si tú volverías a hacer que te da una maestría en que te ayuda una maestría y que es una maestría lo que quieras lo que quieras mi santo lo que el Espíritu traiga tu boca a mí me gustaría compartir bueno de todos los trabajos que nos invitaba Ignacio por las mañanas que siempre hacíamos alguna excursión alguna meditación algún no la que hicimos para sanar todos los ancestros todos ahí en el suelo todos estirados pues a mí hubo una liberación de un dolor físico en ese en ese trabajo durante toda la maestría empecé con un dolor bueno tenía un dolor en la espalda de yo creo que ya era como de hace años dolor en la zona lumbar que va y viene que va y viene y durante la maestría es como que iba intensificándose iba como intensificándose y yo lo achacaba que claro tantas horas sentadas sin hacer ejercicio lo típico de que le ponemos todas las cosas del mundo yo poniéndole todo el significado y y justo cuando empezamos ese ejercicio me dorían muchísimo las piernas y y es que acabamos el ejercicio y la verdad es que no me di cuenta pero después dije uy se me ha ido no me duele nada y desapareció no es como ya está no era toda una carga de un de 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 los ancestros no y como fuimos dándole no te te honro te bendigo te honro te bendigo te honro te bendigo no y y luego claro leyendo los libros de Ignacio justo esa meditación está ahí no está ese trabajo y y al volverlo a hacer bueno no es como de hecho tuve la necesidad de de plantar o sea hacer un dibujo no con todos los ancestros para podérselo decir a cada uno e irme situando no mira ahora ahora estoy hablando al abuelo de mi mamá ahora estoy hablando al abuelo no al bisabuelo de mi papá no para porque claro como de este tatarabuelo del bisabuelo del no no te vas liando con los nombres sí no y entonces lo lo puse en un dibujo y hice ese trabajo otra vez y la verdad es que es muy liberador no dejar dejar todo en ellos y en esa honra y en ese agradecimiento no de todo lo que ellos o sea si ellos no estuvieran yo no estaría no entonces yo no podría sanar mi mente y gracias a ellos estoy aquí sanando mi mente no entonces bueno todo ese trabajo un tres antes sí claro la maestría que la volvería a hacer sí sí volvería a hacer la maestría y sí volvería a organizarlo porque bueno para mí ha sido una experiencia amable y con sus más y menos evidentemente una organización siempre tiene más y menos pero poniendo la balanza pues me quedo con el más ¿no? y lo volvería a hacer con cada uno de vosotros y con y si no es con vosotros con otros no con los que sea pero nosotros estamos nosotros estamos pensando te voy a decir hay muchos que están pensando que si es que si es en España que si es en España ¿no? pero bueno como eso es una cosa del espíritu uno tiene que dejarnos el fluir y lo que se determina ¿no? este porque fuimos bendecidos la verdad la bendición para estos dos hermanitos para Hermón y Rafael la verdad porque vivimos la hermosa experiencia y yo pude completar aquello que yo iba a tener que ir para iba a terminar yendo para México para algún lugar porque tenía que ser de alguna manera el hermano dice que hay que moverse ya llegó un momento que yo decía bueno esto entonces es de moverse este y fue como que el espíritu contestó inclusive fue el hermano el que me dijo que me esperara este y bueno claro el hermano no me decía que me esperara porque él sabía pero no no decía nada pero me decía que esperara bueno cuando un maestro te dice que esperes te esperas ¿no? claro somos obedientes ¿no? exactamente como dijo esperara otra vez él me decía bueno yo voy a estar en este lugar en otro lugar en otro lugar y de repente me dice que esperes y bueno yo esperé este y de repente surgió esto este y fue como como así como una bendición pero y las bendiciones tienen que haber recaído también por ustedes porque en ustedes porque todo eso es un compromiso grande es un momento que a veces se va para aquí la balanza se va para allí este los mieditos juegan a veces un poquito este su mala jugada porque nosotros no estamos exentos de eso por más que querramos pero fue una maravillosa experiencia maravillosa maravillosa y un entenderse y un vivir hermoso y le recomendarías a cualquier hermano una maestría claro claro por bueno por ese trabajo intenso porque cuando te dices si al espíritu te dice dónde tienes que ir entonces no 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 te preocupes a la que tengas que ir irás y a la que no pues no irás ¿no? exacto y a la que vayas es porque ahí está tu sanación porque hay algo para ti y algo que vas a sanar ¿no? y la encerrona también es bueno es es como todo todo un día contigo ¿no? soportándote claro yo decía uff yo 24 horas dentro de una habitación yo no sé lo que voy a hacer ¿no? y la verdad es que se me pasó bastante rápido igual el último tiempo sí que se me fue un poco más como un poco más largo no sé porque porque sentíamos que era más largo de lo normal yo sentí en un momento determinado como que ya habíamos llegado a la hora que era y que estábamos pasándonos de la hora que era como que lo percibíamos creo que la mente de todos esto ya está durando un poquito más de lo debido pero ya estábamos medio listos claro yo yo en un momento dado pensé es que me pareció oír como ruidos como un golpe ¿no? y como decían que un golpe es para salir ¿no? yo digo uy 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 que igual ya van a picar pues me voy a duchar y claro luego de duchada uff yo pensaba pues no sé cuánto rápido llevo aquí pero ese ratito pero la verdad es que toda noche además el día estaba lluvioso como para vamos a llorar vamos a sacarlo todo ¿no? y mirando por la ventana y como llovía ¿no? alguna vez había para oler la lluvia me encanta oler la lluvia sí a mí también el olor de la tierra abuzada creo que ayer hoy Kenneth decía que que el cerebro interpreta bueno que hace una interpretación falsa ¿no? sí como todo claro pero le ponía una palabra así muy cachonda yo pensé que eres Kenneth es indudable que el espíritu estaba fundido contigo y porque fue el primer maestro ¿no? que realmente al curso le dio esa ¿no? que se mostró más así que después dejó todo un legado ¿no? donde nosotros nos podemos entender y y y extender y aparte porque te lo dice tan claro tú lo tienes sí lo sabes ¿no? pero él viene y te lo refresca y lo miras de otra manera y es bueno le pone mucha claridad a conceptos que a nivel egoico pues son muy diferentes y entonces esa claridad es como wow bueno para mí es claridad mental sí y estoy súper agradecida a Grano de Mostaza por todas las traducciones y libros de Kenneth él hizo no es mi fuerte no claro no pero yo creo que él en un momento determinado eran tres libros que sacó él ¿no? de Kenneth o no en un momento determinado él sacó tres en un momento determinado yo no sé siempre me quedé con la duda pero después me vas a mandar los nombres de los que más te gusten bueno son todos de Kenneth tiene muchísimos sí pero este mes me quiero comprar uno o dos así que me vas a mandar por WhatsApp bueno mi santita del alma ha sido un placer verte ha sido un placer compartir contigo si Dios me permitiera compartir otra maestría bienvenido y si no donde quiera que vayamos que encuentres tú los hermanitos santos y maravillosos que te vas a encontrar y lo mismo para mí lo mismo para el hermano que dentro de poco lo voy a invitar también pero los voy a dejar espaciados así tienen tiempo para pensar de una mente y después de la otra le voy a poner una persona por medio bueno te amo con el corazón te llevaré siempre siempre te sentí como una hija no pude considerarte así como una hermana sino como una hermana pero hija ¿no? hermana espiritual pero hija por la edad que tienes y por todo y porque mi madre se llama Susana exactamente coincidíamos mucho y ella la verdad que tiene muchas cosas muy parecidas a mí así que todo es como tiene que ser ¿no? de la manera que el espíritu lo elige y en la sanación y después porque lo único mira mis santas hermanas yo lo único que he sacado es cualquier cosa que no que me parezca cuando me dé la paz es ahí donde yo me me ciño si me da paz está bien si no me da paz es porque todavía hay culpa y ahí en ese ¿no? ya sabemos todos qué hacer ponernos a perdonar y espiar que es lo que nos santifica te bendigo te bendigo en todos tus días que tus días sean cada vez mejores y que puedas seguir siendo una maravillosa maestra de Dios al servicio del propósito del Espíritu Santo que así lo es te bendigo mi Santa Nuria Amén gracias y igualmente muchos milagros en tu vida en cada instante lo recibo lo recibo